¿Aca me podés dar un poquito más de voz? ¿Aca? ¿Para mí? Esperen que no. Ahí va. ¿Aca me podés dar un poquito más de voz? Fue así tan cruel, vimos tratándome de convencer Sé que me quedó un vacío dentro Pero estuvo todo bien, nos dos marchábamos y se fue a crecer Sé que me quebró verte de nuevo Hoy te vi sin querer y la luna me mostró tu encanto Hasta nunca te dije esa vez, te extraño tanto Hoy te vi como ayer y tus ojos me iluminaron Por aquí encontré alguna vez y que a tu lado Y hoy es tan lejano Y el día después fue el comienzo de este padecer Al menos no puedo hacerte daño Si casi te olvidé porque tenías que reaparecer Donde hacer antes ya me había bastado Hoy te vi sin querer y la luna me mostró tu encanto Hasta nunca te dije esa vez, te extraño tanto Hoy te vi como ayer y tus ojos me iluminaron Por aquí yo que alguna vez vivía a tu lado Y hoy es tan lejano Hoy te vi sin querer y la luna me mostró tu encanto Hasta nunca te dije esa vez, te extraño tanto Hoy te vi sin querer y la luna me mostró tu encanto Hoy te vi sin querer y la luna me mostró tu encanto Como ayer y tus ojos me iluminaron Por aquí yo que alguna vez vivía a tu lado Y hoy es tan lejano No Nó No 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 Gracias.